Mientras recorres la vida, nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, es muy importante en la defensa de nuestra fe, tener siempre una actitud de serenidad, de humildad, de caridad. No es tan fácil, el tema de la apologética, la defensa de la fe, no es tan fácil. Porque fácilmente, al contrario, lo que sucede es que uno puede caer en el orgullo, en la vanidad. Y recordemos que lo más importante no es ganar discusiones, lo más importante es ganar corazones. Por supuesto, ganar corazones en la verdad y desde la verdad. De eso es de lo que se trata. Ganar corazones, no simplemente amontonando gente, sino ganar corazones para la luz de Cristo. Por eso, nuestro gran objetivo no debe ser vencer en una pelea, sino más bien que Cristo venza en un corazón. Este es un principio muy importante, que Cristo venza en un corazón, en muchos corazones. Para eso también es importante que uno no tenga miedo. Tal vez lo que yo considero más útil a largo plazo, en un retiro como este, es perder el miedo. No vamos a asustarnos. Cuando uno hace la presentación de las palabras bandera y de las palabras dragón, es para eso, porque te aseguro que si hoy es sábado, el lunes, ya alguien te va a decir algo de esto. Pero cuando uno ya sabe lo que le van a decir, ya no se asusta. Es parte también de la apologética aprender a responder otro tipo de objeciones, como las que a veces tienen los cristianos no católicos. Ya tú sabes, si vas a hablar con un protestante, ya sabes de qué te va a hablar. Ustedes adoran imágenes, el Papa no es Papa, los sacerdotes son como los demás, los sacerdotes deberían casarse, cosas así. Después de un tiempo, y después de leer sobre estos temas un poco y de prepararse, uno no va asustado, porque uno ya sabe lo que le van a decir. Entonces, estos temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay, nos toman un poco por sorpresa, sobre todo por las palabras esas que hemos llamado palabras bandera. Así como muchos católicos, se quedan así como paralizados cuando les dicen, estás desobedeciendo a la Biblia. La Biblia dice, no te harás imagen, tú estás haciendo imagen, tú estás contradiciendo la palabra de Dios. Y el católico se queda así, porque es la primera vez que oye eso. Un católico que ya ha tratado estos temas, que ya ha caminado en esto, se da cuenta que el primero que mandó a hacer imágenes fue Dios. Harás imagen de todo lo que veas, le dice el Señor a Moisés. Le mandó a hacer unos querubines que cubrieran el arca. El templo estaba lleno de figuras. Pero claro, cuando a uno por primera vez le dicen, estás desobedeciendo a la Biblia, yo, yo, ¿verdad? Pero es por la sorpresa. Lo mismo pasa aquí con las palabras bandera. Tú quieres una sociedad donde haya igualdad, o quieres mantener los privilegios. Claro, cuando le hacen a uno la pregunta, sobre todo con el tonito, de inmediato uno dice, no, 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 todos igualitos, igualitos, igualitos. Perros, gatos, ratones, todos iguales. Pero después uno va aprendiendo que es simplemente un lenguaje que la gente aprende a repetir. Así como tantos protestantes se aprenden de memoria. Éxodo, tal, por Pascual. Levítico, tal, tal. Con la misma práctica podrían decir, por consiguiente, no hay que comer carne de cerdo. El gran propósito de un retiro como este, entonces es aprender a manejar un lenguaje. Ya sabes lo que te van a decir. Nuestra charla pasada la dedicamos toda a la igualdad. Sobre todo destacando algo que es muy importante. El hecho de que yo no quiera la igualdad no quiere decir que no quiero a los hombres o que no quiero a las mujeres. Al contrario, lo que quiere decir es quiero muchísimo a hombres y mujeres y quiero muchísimo que seamos distintos. Es que toman una palabra y la ensalzan y la exaltan y la vuelven un ídolo. No, te voy a dar una comparación muy sencilla que también sirve para alguna de estas conversaciones. ¿Usted quiere la igualdad? No necesariamente. Es otra manera de decir distingo, ¿no? No necesariamente. Y uno le echa una historia a la persona. Mi abuelita, que era mujer del campo, después se pasó a la ciudad y el otro se pone impaciente mientras uno está con la historia de la abuelita. Recuerdo que mi abuelita hacía unas sopas tan sabrosas. Sí, sí, pero vamos al punto. Ah, bueno, perdone, perdone usted. Mi abuelita tenía un jardín y en ese jardín era bonito el jardín de mi abuelita. ¿Qué pasó con el jardín de su abuela? Abuela no, abuelita. En el jardín de mi abuelita había muchas flores y no eran iguales. No tienen que ser iguales. No da lo mismo una cosa que otra. Entonces, perder el miedo, ¿no? Perder el miedo. Aprender estos temas y a medida que uno va leyendo sobre esto y va escuchando otras personas. Hoy ustedes tienen el cariño y la atención para oírme a mí, pero ustedes van a oír otras personas muy buenas seguramente. Aprendan de cada expositor, de cada orador. Aprendan. Y ustedes van viendo que se pierde el miedo. Varias de las palabras que siguen las podemos tratar juntas. Hay una palabra que sigue que es inclusión. Yo desde aquí casi no puedo leer, pero me parece que es inclusión, ¿cierto? Inclusión, ¿qué es? Queremos una sociedad que sea inclusiva. Es decir, donde todos quepamos. ¿No te parece que es un principio clave de la convivencia ciudadana, que todos podamos participar de unos mismos espacios, que todos nos sintamos acogidos, queremos una sociedad inclusiva, verdadero o falso. Lo que uno siente ganas de decir es claro, claro, yo quiero eso. Pero recuerda que cada una de esas palabras no es asunto de rechazarla, sino de discernirla. ¿Ya aprendiste? Es asunto de discernir, de distinguir. Tú quieres que la sociedad sea inclusiva o que la sociedad sea exclusiva. Cuando le ponen a uno así, uno dice, no, 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 inclusiva, inclusiva. No te dejes asustar. ¿Quieres que la sociedad sea inclusiva? Uno se toma su tiempo, respira profundo, crea expectativa y luego dice, depende, depende. Hay que diferenciar. No queremos incluir todo. No todo lo queremos incluir. ¿Queremos incluir terroristas? ¿Queremos una sociedad donde los terroristas se sientan a gusto? Creo que no. Algunos aquí como que dudan, ¿no? Ustedes, o no sé si es un poco la pesadez después del mediodía que a todos nos puede acechar. ¿Queremos una sociedad donde que esté llena de terroristas? No, no queremos terroristas. Yo no quiero terroristas en mi barrio. Queremos incluir, yo quiero que mi cuadra incluya incluya siquiera unos 20 o 30 atracadores. No. En mi cuadra pueden vivir 200 personas. Yo no quiero 20 atracadores, ni 30, ni 10, ni uno. Entonces, lo de incluir es incluir qué. Todo depende de incluir qué. ¿Qué es lo que queremos incluir? Y sobre todo, ¿por qué queremos incluirlo? Entonces, no hay que sucumbir a la magia de ciertas palabras. Queremos una sociedad inclusiva. Sí y no. Inclusiva de muchas cosas buenas, e inclusiva de muchas cosas que son indiferentes. Por ejemplo, está el tema del fútbol, ¿no? Y está el tema de las barras bravas, que es una tragedia en todo el mundo. Está el tema del fútbol. Entonces, por decir algo, en mi ciudad, en Bogotá, hay dos equipos que son los principales de fútbol. Uno se llama Santa Fe, otro se llama Millonarios. ¿Debe haber espacio en Bogotá para los fanáticos de Millonarios? Sí. ¿Debe haber espacio para los fanáticos de Santa Fe? Sí. ¿Es mejor una cosa que la otra? De suyo, no. No. Uno puede tener preferencias o gustos, pero de suyo, no. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir la sociedad? La sociedad debe incluir aquello que es bueno y aquello que es indiferente. Aquello que no es bueno para la sociedad, no nos interesa incluirlo. Así como se oye. Entonces, tú estás diciendo, por ejemplo, que la persona homosexual es un cáncer para la sociedad y que debe ser excluido, proscrito. Entonces, ya caíste en la palabra dragón. Vas a discriminar. Ahí vendrán otras distinciones. la clave en todo esto y te lo insistiré muchas veces en este retiro, la clave siempre está en esa palabra. Distinguir, discernir, diferenciar. Los adversarios en esta clase de temas siempre van a querer encasillarte. Ah, tú eres de los que excluye, tú eres de los que discrimina, tú eres de los que te crees, bueno, tú eres de los que. Mira, no me encasilles, no me clasifiques tan rápido. Busco el bien de la sociedad como seguramente tú también lo buscas. Así que, deja de disparar y conversemos con calma las cosas. Eso es ir poniendo a la persona en su sitio. Porque la gente se va dando cuenta de que en realidad más allá de unos cuantos lemas no tienen nada. Apenas uno les frena la conversación, analicemos, miremos, distingamos, discernamos, apenas la conversación toma un ritmo crítico de análisis, se van sintiendo cortos y se van quedando sin argumentos. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la palabra inclusión. Y el mismo argumento exactamente viene para la siguiente palabra, que es tolerancia. ¡Eres un intolerante! Hablemos de tolerancia, perfecto, hablemos de tolerancia, muy bien. Hablemos de tolerancia, entonces, tolerancia, ¿qué significa? Tolerancia significa que yo doy la oportunidad a quienes piensan distinto de como yo pienso, les doy la oportunidad de que compartan mis mismos espacios vitales, eso es tolerancia, esa es una manera de hablar de la tolerancia. Por ejemplo, yo puedo ser de millonarios y puedo tolerar que existan de Santa Fe. Hablemos de tolerancia, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de tolerar unos 20 atracadores en tu cuadra? Tolerancia, vamos a ser tolerantes. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de un par de células terroristas, en mi país diríamos de las Farc o del ELN, aquí seguramente habría que hablar de Sendero Luminoso que parece que murió, pero parece que queda por allá, algo, en fin. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, unas dos células de Sendero Luminoso así bien cerquita a tu casa, ¿qué opinas de eso? ¿Tolerarías eso? No. Entonces la tolerancia no es un concepto absoluto, la tolerancia implica qué voy a tolerar y qué no. Eso no acaba la discusión porque de inmediato la persona va a decir ¿pero qué tiene de malo? lo que usted dice los terroristas es cierto, pero ¿qué tiene de malo que una persona sea, por ejemplo, homosexual? ¿Qué tiene de malo? Esa es otra conversación. Por ahora, y esto es muy importante en la apologética, muy importante, cada paso que tú des asegúralo, asegúralo. Entonces, ¿pero qué tiene de malo? Un momentico, ya vamos a hablar qué tiene de malo. Por ahora, quiero destacar que tú no tienes ningún derecho de llamarme a mí intolerante. No tienes ningún derecho. Te estoy tratando con respeto, tú trátame con respeto. No me puedes llamar intolerante porque la tolerancia es un concepto que es relativo a qué es lo que se quiere tolerar. ¿Quieres tolerar vendedores de cocaína ahí en tu barrio? No. Hay cosas que no las toleras, ¿cierto? Y ya que estamos hablando de tolerancia, date cuenta que la tolerancia funciona para ambos lados. Porque una vez que se aprueba una cierta legislación, entonces hay intolerancia para los que no estén de acuerdo con esa legislación. Entonces, ¿dónde queda la tolerancia ahí? Por ejemplo, después del día desgraciado el 26 de junio de 2015, cuando la Corte Suprema impuso por votación de 5 contra 4 que no podía ser inconstitucional o declararse inconstitucional el matrimonio gay en Estados Unidos después de eso, ¿cuál es la tolerancia para los que no piensen eso? ¿Dónde está la tolerancia para los que no estén de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué quieres decir tú exactamente con tolerancia? ¿Cuál es la tolerancia tuya? Si una vez que se aprueba una ley, una ley discutida, tan discutida, que fue finalmente aprobada por 5 contra 4, o sea, por el margen mínimo, y aunque hubiera sido por unanimidad, una vez que se aprueba esa ley, ¿dónde está la tolerancia para los otros? Hay un caso famoso, yo lo difundí en Facebook, hay un caso famoso de una joven canadiense que lleva años luchando por la defensa de la vida, ¿de qué modo? Ella entra a los lugares, no se llaman clínicas, iba a decir clínicas, pero no son clínicas, son lugares de asesinato, son abortuarios, ella entra a los abortuarios y en las salas de espera se pone a conversar con las mujeres que van a abortar, lo único que ella hace es regalar rosas y conversar, obviamente intentando que la persona se disuada, desista de cometer ese crimen, esa mujer está en la cárcel, la que reparte las rosas y la que habla para que no aborten está en la cárcel, ¿por qué está en la cárcel? Porque según la ley canadiense, ella está acosando a esas mujeres, yo quisiera que esta fuera una noticia inventada, no, es real, esa mujer está en la cárcel, cuando le iban a dar la libertad le preguntó el juez, usted va a volver a repartir sus rosas y sus mensajes en los abortuarios y ella dijo sí, usted no entiende que hay que respetar la ley y ella dijo yo tengo que respetar primero la ley de Dios, le dice el juez tu Dios se equivoca, un juez en Canadá, tu Dios se equivoca, vas a volver a los abortuarios y dice ella sí, entonces te quedas presa otros tres meses, esa es la tolerancia, ya aprendiste cómo es la tolerancia, entonces esos ejemplos uno tiene que saberlos de memoria, porque esos son los ejemplos que hacen que uno le pierda el miedo a estas palabras, tú eres un intolerante, intolerante como quién, como quién anda el favor, intolerante como el juez de Canadá que le prolonga el tiempo de prisión a una mujer por intentar que otras dejen de abortarla, en Francia pasó lo mismo, había un francés que se ponía a unos metros de las clínicas de aborto y lo que hacía sin cruzar una palabra era regalarle unos zapatitos tejidos de tamaño de bebé a las mujeres que iban a abortar, por supuesto el mensaje es toma conciencia que vas a matar al que debía usar estos zapatos, en la cárcel también, Francia, en la cárcel, esa es la tolerancia, ¿dónde está la tolerancia ahí? ¿dónde está la tolerancia? Entonces, ahí te das cuenta porque uno tiene que perderle el miedo a estas discusiones, obviamente, esto supone para cada uno de nosotros supone prepararse bien, prepararse bien, uno tiene que prepararse, uno tiene que tener datos, uno tiene que educarse en estos temas para poder arguir con calma, por supuesto que yo aquí le pongo énfasis y le pongo resaltador por razones pedagógicas, pero en el momento de una conversación tú vas a ser mucho más sereno, pero no menos firme, y cada paso que des, porque claro, la persona que no sabe discutir, cuando ve que no puede por este lado, brinca y cae en otro tema, y brinca y te sale con la inquisición, y brinca y te sale con el pura pederasta, y brinca y te sale con las monjas que la torturaron cuando ella era niña, a los brincones, a esos que andan brincando, hay que irlos aquietando, entonces, espera, ya vamos a hablar sobre lo bueno o lo malo de los actos homosexuales, de eso vamos a hablar después, por ahora queda claro que tu palabra tolerancia la estás utilizando de un modo irresponsable, lo que tú llamas tolerancia funciona solo en un lado, no es casualidad pero llama la atención el paralelo entre lo sucedido o entre lo que sucede con este tema de la sexualidad de la familia y lo que pasa con el comunismo, cómo entran los partidos socialistas al poder por la democracia, cuál es la democracia después de que quedan en el poder, ya la conocemos, ya la conocemos, desde aquí un saludo muy cariñoso al señor presidente Maduro, un saludo afectuoso al presidente Correa, saludo muy cariñoso, respetuoso al señor presidente Ortega y no me puede faltar el saludo para el presidente Evo Morales, todos ellos llegaron al poder por la vía democrática, qué ha pasado con los partidos de oposición a los regímenes de ellos, una vez que ellos han llegado al poder, bueno, pregúntale a la oposición, si te dejan ver al alcalde de Caracas, uno de los grandes líderes de la oposición en Venezuela, si te dejan ver, él te puede contar qué significa tolerancia, esa es la tolerancia, qué ha pasado con la oposición en Nicaragua, si es un misterio que los mismos nicaragüenses no saben resolver, te lo digo porque he hablado con ellos, por no hablar por supuesto de los grandes ejemplos históricos, Fidel Castro duró en el poder hasta que quiso y después hubo una transición claramente democrática de Fidel Castro a Raúl Castro, transición democrática, clara, perfectamente clara, esa es la tolerancia, ¿dónde está la oposición? ¿dónde está la oposición? ahí es la pregunta, ¿qué pasa con la oposición? lo mismo sucede aquí, entonces hay que tener tolerancia para el homosexual, aprobadas las leyes homosexuales, entonces intolerancia para el que no piensa como nosotros pensamos, eso hay que tenerlo claro, claro, con ejemplos, si es posible con cifras, yo soy perfectamente consciente que esto se está grabando y se va a difundir por internet, la persona que desee contradecir con todo gusto le recibo, pero me hace el favor, me contradice con datos, porque hay otra cosa muy interesante con la tolerancia y es que la gente habla de lo intolerantes que somos los sacerdotes, la intolerancia de la iglesia, la intolerancia de los curas y se pone uno a conversar y la gente a escupir odio y a veces a escupir al sacerdote como pasó en la reciente marcha del orgullo gay así llamado donde un sacerdote que estaba con su sotana entre dos homosexuales se agarraron a escupirlo, ahí puedes ver la tolerancia, es una tolerancia amplia, ¿cierto? amplia, como esos escupitajos, esa es la tolerancia, ah, es que esos son actos aislados, correcto, cuando sucede algo malo de tu lado es un acto aislado, cuando juzgas que ha sucedido algo malo de mi lado esa es la posición oficial, eso es aprender a conversar sobre estos temas, eso es aprender a ser apologética, entonces, inclusión, tolerancia, ¿qué dice después allá abajo? Libertad, libertad, este es otro de los favoritos, yo no sé si los puse en orden, porque después de libertad ahí alcancé a leer, dice es natural, ¿no? Libertad, naturaleza, es una cosa muy interesante, los que defienden la práctica homosexual para hombres o para mujeres no terminan de ponerse de acuerdo, cuando les conviene dicen que es algo natural, cuando les conviene dicen que es la decisión de cada quien, en un país como Irlanda que solía ser católico, en un país como Irlanda si va un hombre un varón pues va a lo que en mi país llamamos registro civil, allá tendrá otro nombre, va al registro civil y dice quiero registrarme como mujer, no tiene que cambiar la voz, no tiene que operarse, no tiene que ponerse celos, no tiene que quitarse nada, no tiene que tomar hormonas, basta que llegue allá y diga mi verdadero ser es de mujer, como consecuencia inscriba en sexo femenino, en Irlanda eso está aprobado, la persona queda registrada como mujer, ya está como mujer, lo gracioso de eso que sería puramente gracioso si no fuera tan trágico, es que en muchos países la legislación es distinta para hombres y para mujeres por ejemplo en términos laborales, entonces es una cosa muy graciosa, vamos a suponer que la edad de pensionarse para los hombres es una y para las mujeres es otra, que es la situación en la mayor parte de los lugares, hay distintas edades de jubilación de pensión y vamos a suponer aquí que la edad de pensionarse para los hombres es de 65 y la edad para las mujeres es de 62 si yo soy un hombre y tengo 61 años entonces voy y me hago inscribir como mujer un año después me pensiono y otro año después no, como que si soy hombre que ridiculez pero esa es mi decisión porque yo soy libre yo escojo lo que yo quiero hacer pero es muy paradójico que los que pretenden defender la práctica homosexual intentan a toda costa apelar a la naturaleza y yo quiero recordar con ustedes tres intentos que han hecho para apelar a la naturaleza tres intentos para sostener en la naturaleza la naturaleza entendida como lo que encontramos en el mundo natural y naturaleza entendida como la constitución cromosómica genética del ser humano tres intentos de justificar la práctica homosexual desde la naturaleza para que ustedes vean lo que son palos de cielo primero desde que yo me acuerdo eso si me acuerdo desde niño han estado buscando el gen gay es decir si hay algo en la constitución genética por ejemplo de las lesbianas que se pueda decir realmente genéticamente hay razón para que esta mujer tenga esa inclinación y le gusten románticamente y sexualmente de las otras mujeres hay razón yo creo que pocas cosas en la historia reciente de la ciencia de la salud ha tenido tanta pero tanta importancia como buscar evidencia genética para la práctica homosexual respuesta nada no hay nada o sea que el intento de justificar el comportamiento homosexual a partir de los genes cero eso no va a parecido segundo intento resulta que se han visto prácticas homosexuales usualmente entre machos pero algunas veces también entre hembras en especies así por ejemplo los pingüinos a veces resultan a veces resultan homosexuales se han encontrado casos de no sé si son chimpancés o gorilas homosexuales básicamente los llaman homosexuales no porque tengan esa práctica única sino usualmente porque son animales que se han acostumbrado a tocarse mutuamente a estimularse unos a otros curiosamente esas especies no cometen los niveles de aberración que si comete el ser humano son simplemente especies animales que se han acostumbrado parejas de animales machos que se han acostumbrado a tocarse mutuamente los genitales pero las cosas a las que llega el ser humano esas no las hacen los animales pero bueno lo cierto es eso que se encuentran casos de gorilas o de chimpancés o macacos o lo que sea que tienen esa costumbre se puede ver el caso de vamos a suponer los chimpancés ambos varones o sea machos quiero decir que se acostumbran a tocarse mutuamente sus genitales conclusión ¿ves? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿se cuenta? es normal es natural natural y así han encontrado pingüinos y han encontrado otros que tienen ese tipo de prácticas y en esto como en todo lo que venimos diciendo siempre que uno lo oye o lo conoce la primera vez se queda así como un poco o sea que hay pingüinos homosexuales sí señor y la pasan muy bien y son muy fieles y eso a muchas personas se les llega a convertir casi en un argumento es ahí donde uno tiene que sosegarse serenarse y analizar bien las cosas a ver a ver a ver a ver si lo entendí bien tú me quieres decir que porque hay una práctica en los animales cuando esa práctica la hacen los humanos es natural eso es lo que tú me quieres decir es que ahí está la prueba ese par de chimpancés que son como pareja cada rato el uno toca al otro el otro toca al uno y eso la pasan bomba ah ya bueno yo hace rato conocí un mico tití el cual no es homosensual por cierto un mico tití que se roba frutas en las casas vecinas quedé autorizado entonces yo para robar si el mico roba es un mico tití y roba quiere decir que es normal y natural que yo robe cierto si el mico roba yo robo normal ¿cuál es la diferencia? si tú quieres aplicar el argumento de que porque lo hacen los animales es natural entonces apliquémoslo a todo hay una araña que ya la citamos se llama la viuda negra que tiene una costumbre un poco salvaje la viuda negra copula con la araña macho respectiva terminado el acto termina el macho mata a la araña macho con la que acaba de tener sexo ¿ustedes qué opinan de implementar eso en la especie humana? podría ser un asunto interesante cierto en lugar de que el tipo se duerma que a veces se duermen según dicen no un sueño perpetuo descanso eterno si lo hace la araña ¿por qué no lo va a poder hacer una mujer? ¿cuál es el propósito? es difícil descubrir cuál es el propósito pero lo cierto es que la araña normalmente queda fecundada por ese acto y como ya usted hizo lo que iba a hacer ya me fecundó ¿para qué sirve su vida? para nada conclusión yo lo voy a acabar a usted y ahí se acaba la araña macho me preocupa mucha risa las mujeres mucha seriedad en los hombres esos ejemplos muestran lo ridículo que es tomar cosas de la naturaleza y decir que porque sucede en la naturaleza es normal ¿cómo que es normal? hay muchísimas cosas que suceden en la naturaleza que no tienen nada de normales absolutamente nada de normales entonces ¿cómo vamos a tomar como criterio para bondad o maldad de nosotros los seres humanos lo que suceda en especies animales? eso es aprender a desarmar el argumento y ya después de que uno lo ha entendido y después de que uno lo ha oído dos o tres veces ya le pierde el miedo entonces ya me van a salir otra vez no si yo me acuerdo yo también si claro uy además de la historia de los pingüinos me acuerdo mi abuelito que tenía una finca y en la finca había dos perritos y esos perritos quién sabe que andaban pero eso los veía uno así y el otro y el uno con el otro y el otro con el uno y eso no demuestra nada eso no demuestra nada absolutamente nada así que esos argumentos de la naturaleza son ridículos una versión muy sofisticada que se utilizó en Europa hace poco y que ha tenido cierto furor es esta siempre lo hacen en un lugar público presentan en una pantalla gigante rayos X obviamente los rayos X de cuerpo entero lo que dejan ver es un esqueleto y entonces la versión es que presentan por ejemplo dos esqueletos de esos que se abrazan y se besan y luego ponen la luz natural y se ve que era un hombre y una mujer se ven muy bonitos como se abrazan los esqueleticos calavera con calavera con esos ojos inmensos hace tiempo no te veía y así lo repiten con dos mujeres o con dos hombres como efecto audiovisual tiene un impacto enorme en la gente porque claro viendo los esqueletos no se puede adivinar si se trata de dos hombres o de dos mujeres teniendo buen cuidado los organizadores porque toda trampa si se quiere que funcione hay que hacerla bien ellos escogen mujeres muy altas usualmente la mujer es más bajita entonces se escogen mujeres muy altas de manera que cuando se unen los dos esqueletos de hombre y mujer es muy difícil saber si son dos hombres más o menos de la misma altura o si son hombre y mujer ese juego esa tontería se supone que pretende demostrar que en el fondo no importa porque en el fondo todos tenemos los mismos huesos ¿eso qué demuestra? ¿eso qué demuestra? te voy a dar un ejemplo parecido te presento una placa de microscopio donde está cuidadosamente rebanado un poco de tejido cerebral tomado de una persona muerta esa plaqueta lleva la letra A la otra plaqueta lleva la letra B células de la corteza cerebral de una persona y de otra persona para alguien que no tiene práctica en eso como yo igual podrían ser células de perro o de gorila o de elefante pero bueno vamos a suponer que son honrados y la plaqueta A y la plaqueta B ambas son de seres humanos vamos a suponer entonces me presentan las dos plaquetas y me dicen ¿usted ve alguna diferencia entre ellas? ¿no? miremoslas al microscopio ¿no? de lo poco que yo puedo saber de biología lo único que sé es que pues es un tejido de un ser vivo creo yo me parece que tiene semejanza como tejido nervioso es difícil que una persona como yo pueda decir algo más yo no soy experto en eso pero es que ni siquiera un gran experto hubiera podido distinguir unas células fueron tomadas de la madre encarnación que fundó un hogar para niñas huérfanas que le ha hecho bien a más de 10.000 niñas a lo largo de la historia las otras células fueron tomadas de un señor a quien llamaremos Joaquín X un depravado que alcanzó a matar cerca de 200 niños antes de que la policía asaltara su casa se defendió con un revólver y fue asesinado las células de la madre de internación y las células del depravado Joaquín X ¿las puedes distinguir? no ¿significa eso que da lo mismo ser Joaquín X que ser la madre de internación? no el hecho de que haya un sustrato biológico semejante no demuestra nada pero la gente ay la gente Dios mío yo si entiendo lo de Jesús eso de que Jesús miraba las multitudes y sentía lástima es que es eso ¿verdad? la gente está tan torpe está tan torpe es que tienen tan dormida la inteligencia entonces cuando se quieren presentar las cosas como naturales se llega a apelar a eso huesos que se mueven huesos que se mueven da lo mismo ser hombre que ser mujer células de la madre encarnación células de Joaquín X da lo mismo ser un pederasta violador asesino que fundar un hogar para salvar niñas huérfanas ¿qué argumento es ese? pero la gente es atontada viendo los esqueletos hay dos mujeres de sándose bravo bravo hay ya los niños una casa aquí de atrás a esos niveles hemos llegado entonces esfuerzos que se han hecho para demostrar que ese tipo de prácticas son naturales son buscar el gen homosexual o el gen gay nunca se ha encontrado nada y créanme que lo han buscado porque eso según ellos sería una gran prueba segundo lo de los animales tercero lo de los huesos pero te voy a decir algo más vamos a suponer que un estudio en un laboratorio nuclear de máxima precisión ha logrado encontrar que uno de los fragmentos del código genético de todas las personas gay realmente es idéntico hemos encontrado la base genética supongamos que eso fuera posible ¿qué demuestra eso? nada nada el bien y el mal no se demuestran no se deducen no se definen a partir de esas cosas de hecho en la búsqueda casi desesperada de una base genética para el comportamiento homosexual lo que se han encontrado son muchos otros elementos muy interesantes del código genético humano por ejemplo una cosa que si se ha encontrado y esta vez me disculparán las damas porque tiene que ver con ustedes es que las mujeres con tendencia a la promiscuidad y a la infidelidad con su pareja las mujeres que tienen una gran tendencia a la infidelidad si comparten algunos elementos genéticos si hay una base genética para la infidelidad femenina no se ha demostrado para la infidelidad masculina claro que una mujer me dijo claro que no porque todos son iguales pero el hecho es que para la infidelidad femenina si se ha encontrado si existe una base genética que hace que ciertas mujeres tengan una mayor inclinación a ser infieles bueno demostrado probado están los estudios científicos se puede decir en que cromosoma y se puede hacer un estudio entonces ese estudio puede ser un poco peligroso porque imaginemos que una persona se va a casar y dice mi amor te haces el estudio por favor esa base genética no indica que esa mujer va a ser infiel pero indica que esa mujer va a tener una tendencia una inclinación o como diríamos en términos de teología moral una tentación mayor de infidelidad eso tampoco es tan extraño también hace rato se sabe que hay bases genéticas para el gusto del alcohol porque resulta que el gusto del alcohol requieren ciertas características en el metabolismo de la persona ¿por qué? porque el alcohol cuando lo ingieres en grandes cantidades se convierte en azúcar azúcar y muchísima azúcar tú necesitas un hígado que sea capaz de procesar unas cantidades brutales de azúcar porque si tu hígado no tiene esa agilidad en procesar el azúcar lo que experimenta tu organismo es una intoxicación bárbara una intoxicación menor es lo que se llama resaca la consecuencia después de haber bebido mucho en mi país existe una palabra que luego he aprendido que no se usa en otros países la palabra guayabo así se dice en Colombia a la experiencia que tiene la persona que ha vivido muchísimo hasta embriagarse y al otro día se siente mal la palabra oficial en lengua castellana es resaca no sé aquí en Perú cómo se acostumbra llamar eso resaca eso es ustedes utilizan la palabra oficial yo no sé quién se inventó en mi país pero desde toda la vida se ha llamado a eso guayabo tengo un guayabo terrible quién sabe por qué resaca sigamos con la palabra oficial resulta que la resaca es la protesta de su organismo por una sobrecarga es decir usted está parcialmente intoxicado eso es lo que significa la resaca por eso el dolor por eso todo lo que usted siente por eso la necesidad de tomar mucho líquido etcétera pero eso quiere decir que hay personas que pueden tener un hígado que procesa muy lentamente los azúcares propios de la abundancia etílica la abundancia de alcohol una de esas personas que procesa muy muy lentamente las sustancias etílicas una de esas personas soy yo eso significa que mi organismo muy muy rápidamente se siente intoxicado y fastidiado con el alcohol eso significa que en el día más caluroso del año yo a duras penas puedo tomarme una cerveza y media a duras penas no me siento ebrio no me siento alegre sino me siento fastidiado y como intoxicado eso también significa que a mis 50 años de vida extrauterina que ya cumplí a mis 50 años de vida extrauterina yo nunca nunca en la vida nunca me he emborrachado jamás significa eso que el padre es que padre tan virtuoso este padre que trajeron para mi nunca ha sido un asunto de virtud es que yo creo que yo nunca en la vida me he podido terminar el segundo whisky nunca nunca me he podido tomar más de una copa de vino jamás no una copa me puede saber bien pero cuando empieza la segunda copa es como si fuera como un veneno que estuviera tomando entonces yo no considero que yo tenga ninguna virtud por el hecho de que jamás me he emborrachado en la vida esto me sabe horrible no te puedes imaginar lo mal que me sabe pero que tal otra persona que tiene un hígado ese si es el hígado el hígado esta persona se puede tomar media botella de vodka y el hígado le responde no le va a responder toda la vida así pero por lo pronto le responde le procesa de tal modo que la persona disfruta lo que se supone que el alcohol trae y no se siente mal y no hay dolor de cabeza ni nada de eso y al otro día tal vez un poco de sed pero no tiene gran resaca porque esa persona tiene una constitución genética distinta ¿en dónde entran los genes ahí? en el tema del metabolismo ¿qué entendemos por metabolismo? el conjunto de actividades a nivel celular actividades bioquímicas a nivel celular que suponen el procesamiento de energía eso es metabolismo entonces si yo tengo un metabolismo que funciona muy bien con sustancias etílicas quiere decir que voy a tener una tendencia al alcoholismo para robar ¿por qué? porque me va a saber delicioso me va a producir un efecto que en inglés llaman uplifting levanta el ánimo ¿no? y al otro día ligera molestia pero estoy listo para la otra hermano tiene tendencia genética ¿a qué? a ser alcohólico bueno eso fue lo mismo que descubrieron en los genes de estas mujeres descubrieron que hay mujeres que tienen tendencia genética a la infidelidad ahora yo hago una pregunta el hecho de que una persona tenga tendencia genética a ser alcohólico ¿justifica que la sociedad le aprueba su alcoholismo? pues no ¿por qué? porque entendemos que el alcoholismo es una cosa dañina para la familia de ese señor dañina para la sociedad y porque tenemos claridad sobre el daño que causa el alcoholismo por eso así tenga usted su tendencia genética hermano pues se la aguanta y se acabó porque no vamos a admitir que el que tenga tendencia genética al alcoholismo entonces no hay otra cosa sino dejarlo que se pudra en el alcoholismo eso no lo vamos a admitir es curioso es curioso yo sé que estos son temas morales un poquito espinosos pero es curioso plantear este tema por ejemplo de la infidelidad genética plantearlo en un lugar como este donde hay hombres y mujeres por ejemplo preguntarle no me estoy tratando de sembrar cizaña no me confundan pero preguntarle a un muchacho que tiene su enamorada su novia decimos en mi país preguntarle tu como reaccionarías si te dieras cuenta que tu novia o que tu esposa o que tu hija tiene esa condición genética como reaccionarías tu no significa que ella va a ser infiel no no significa pero significa que ella va a experimentar a lo largo de su vida fértil que es la mayor parte de su vida por supuesto a lo largo de su vida fértil ella va a experimentar una tendencia fuerte más fuerte que otras mujeres quiero decir a ser infiel eso como cambia tu relación con ella es posible que algunos dijeran no yo mejor no me meto con ese sujeto humano pero estoy seguro que también muchos dirían pues es posible que ella tenga una tendencia una tentación un poco más fuerte pero yo creo que nuestra relación es sólida y yo creo que nosotros nos amamos y yo creo que nosotros podemos seguir adelante lo que quiero decir con esto es los genes no tienen la última palabra si usted como mamá se da cuenta que por esas loterías de la genética su hija tiene desarrollada esa condición de infidelidad el gen vamos a llamarlo así el gen infiel el gen de la infidelidad su hija lo tiene pero al top del top usted como mamá que hace con su hija le aconseja que no se case empieza a advertir a todos los novios cuando se acerque un muchacho a la hija oiga cuidado es que usted no sabe la genética todos lo entendemos la genética no tiene la última palabra el hecho de que una persona tenga tendencia genética que le empuja hacia la esquizofrenia por ejemplo se sabe que hay un componente genético en la esquizofrenia eso está demostrado el hecho de que una persona tenga tendencia genética al alcoholismo el hecho de que una persona tenga tendencia genética a la infidelidad no autoriza no hace buena la infidelidad no hace bueno el alcoholismo eso no sucede la genética no es todo nosotros no somos simples genes hipertrofiados un ser humano no es un gen hipertrofiado somos más que nuestros genes entonces el hecho de que se encontrara si un día se encontrara el gen gay eso tampoco demuestra nada se ha encontrado gente de la infidelidad gente de la esquizofrenia gente de el alcoholismo eso no demuestra nada eso no cancela la discusión moral tampoco dice que sea malo pero tampoco dice que sea bueno entonces la discusión sobre lo bueno o lo malo de la práctica homosexual no lo vas a resolver con la genética ese es el punto central de este argumento eso es lo que decíamos ahí sobre la parte sobre si es natural o no es natural viene de ahí te repaso esta parte porque me interesa que la tengas muy clara me interesa que la entiendas muy bien y una vez más repito me interesa que le pierdas el miedo a este tipo de conversación resumo se ha intentado demostrar que la práctica homosexual es natural a través de que buscando gen buscando una base genética buscando paralelos en especies animales y también con chistes en los que cae la gente de un modo tan ingenuo y tan ridículo como el baile de los esqueletos ninguna de esas tres cosas demuestra nada el tal gen no se ha encontrado y si se encontrara tampoco demuestra nada sobre lo bueno o lo malo es que yo genéticamente tengo tendencia a romperle la cara al que se me ponga por delante eso no hace bueno que yo rompa la cara al que se me ponga por delante entonces la genética nada lo de las especies animales acuérdense siempre del mico tití ay que hay unos chimpancés que se la pasan tocándose todo el día pues si y y también conozco micos que se la pasan robándose frutas todo el día y y nunca se olviden de la viuda negra no demuestra nada y por supuesto lo de los esqueletos no se les olvide el ejemplo de la madre encarnación y Joaquin X el hecho de que haya una base biológica semejante entre uno y otro no demuestra nada yo puedo tomar el mayor benefactor de la humanidad y puedo tomar a Hitler o a Nerón o a Stalin y le saco tejido óseo o tejido cerebral y le digo distíngalo y nadie lo puede distinguir y entonces digo da lo mismo ay Dios mío como puede haber llegado a la especie humana a estos niveles tan bajos entonces lo de la naturaleza no sirve como argumento queda únicamente como argumento para ellos la libertad esa persona escogió ser así por el momento lo que vamos a explicar en estos breves minutos que nos quedan lo que vamos a explicar es que la palabra libertad necesita toda una catequesis en la página web que este es el servidor de ustedes todos los materiales son siempre gratuitos ustedes lo saben por eso le hago propaganda abiertamente porque no estoy vendiendo un producto yo solo quiero ayudar a que tengamos un poco más de sensatez y de claridad en esto mi página web se llama fraynelson así pegado como siempre fraynelson.com si ustedes entran a la parte de las actualizaciones se llama fraynelson.com barra o sea slash blog b-l-o-g fraynelson.com barra blog eso tiene un índice de búsqueda muy bueno y en ese índice de búsqueda ustedes pueden poner curso de teología moral ahí con mucho detalle he estudiado este tema de la libertad no soy el único ni pretendo ser original tampoco yo no soy un cantante que tiene que estar presentando su nuevo CD los nuevos argumentos no yo no pretendo ser original lo único que pretendo es que entremos en estos diálogos con la cabeza bien despejada bien clara así que lo que voy a presentar ahora en breves minutos es solo un resumen de este tema de la libertad y la manera más pedagógica que he encontrado de resumir el tema de la libertad es esta para muchísimas personas especialmente para muchos jóvenes la definición de libertad es hacer lo que yo quiera hacer lo que yo quiera déjame libre quiere decir déjame obrar como yo quiera eso es lo que muchas personas entienden por libertad déjame obrar como yo quiera lo que yo quiera o como se habla a veces de un modo brusco lo que a mí me dé la gana eso es libertad si a mí me da la gana de ser transexual déjame ser transexual la ley me ampara si me da la gana de casarme con otro hombre deja que yo me case con quien a mí se me dé la gana no le estamos haciendo daño a nadie dicen ellos esos temas tenemos que hablarlo después pero dicen ellos o sea que libertad para ellos es hacer lo que se le dé la gana que se responde a una persona que pretende frenarnos de esa manera se le responden dos puntos que ustedes tomarán nota dos puntos importantes primero si tú defines libertad como hacer lo que se te dé la gana te pones en manos de quien te maneje las ganas y quien maneja las ganas las ganas las maneja la publicidad el marketing para que estudia una persona cuatro años cinco años y luego hace una especialización otros tres o cuatro años porque una persona estudia cinco seis siete años de marketing porque porque que está aprendiendo esa persona como manejarle las ganas a nosotros ¿qué tengo que decir a los jóvenes para que me compren las nuevas zapatillas? eso es marketing eso es aprender a manejar ¿qué? ¿manejar qué? las ganas entonces ¿qué tengo yo que hacer para que la gente quiera esto o quiera esto otro? eso es lo que estudia la gente en marketing a ver ¿qué palabras? uno se imagina a esos publicistas pensando pensando ¿qué le tengo que decir a un joven? ¿de qué modo tengo que hablarle a un joven para que quiera a ver ¿qué quieren los jóvenes? ¿qué quieren? ¿qué quieren? ¿quieren ser independientes? ¿quieren ser originales? ¿quieren ser ellos mismos? ¿quieren ser auténticos? entonces empiezan a estudiar ¿cuál es el tipo de letra la fuente? ¿font? ¿no? ¿cuál es el tipo de letra? se inventan un tipo de letra que parezca así como distinto de todo luego un lema ¿el lema cómo va a ser? ya sé tú eres tú listo ya está el lema si lo van a utilizar no es el informe paga ¿no? harto trabajo me costó llegar a ese lema entonces zapatillas zapatillas es el veloz porque tú eres tú wow bueno para ahora necesitamos una figura ese es el marketing ahora necesitamos una figura que venda esto ¿a quién buscan? pues buscan un cantante buscan un futbolista personas con las que se identifican los jóvenes ¿ustedes cuando han visto que salga un científico por allá de 55 años estas son ay perdón ay 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 es que esta rodilla me molesta pero ay estas son las zapatillas que yo utilizo todo el día en mi laboratorio permiso eso no va a vender mucho entonces buscan un atleta buscan un cantante buscan un hombre de la farándula una persona que se supone que atrae al pueblo a la población joven entonces cuando el joven dice yo haré lo que se me dé la gana los del marketing están tomando nota este va a ser lo que se dé la gana ¿cómo se maneja el joven? manejando las ganas ¿y qué es el marketing? es el estudio de las ganas ¿por qué tú eres tú? entonces sale la gran estrella no sé estrella de la canción estrella de la televisión alguien que sea representativo para los jóvenes hola amigos estaba con ustedes Nelson Medina y yo les quiero decir a todos ustedes querida población joven no se dejen engañar solamente los zapatos auténticos el veloz solamente ellos yo jamás creen jamás utilizaría otra cosa recuerda el veloz se le paga su poco de plata a ese señor porque él no lo hace gratis se le paga su poco de plata pero esa plata se recupera ¿cómo se recupera? con todos los jovencitos que van uno detrás de otro como ovejitas ya llegaron las zapatillas el veloz porque eso tiene campaña de introducción campaña de expectativa todo eso está estudiado todo eso está en los libros todo eso tú lo puedes leer en internet cómo se hace la campaña de expectativa cómo se hace la campaña por ejemplo eso de que al principio para algunos productos se produce una escasez falsa entonces bueno gran lanzamiento de las zapatillas el veloz gran lanzamiento atención la fecha última para conseguir las zapatillas el veloz 12 de julio ese día salen a la venta y el 12 de julio ponen en circulación una cantidad ínfima ¿qué pasa? unos cuantos muchachos empiezan a pasearse con sus zapatillas y una gran cantidad de otros muchachos se ponen verdes de la envidia si yo tuviera esas zapatillas muchachos no se preocupen no se preocupen vuelve a salir la gran estrella ¿no? el Nelson Medina sale la gran estrella de nuevo estoy con ustedes sé que muchos de ustedes están decepcionados porque no pudieron conseguir sus zapatillas créanme que no ha sido fácil ha sido una impresionante demanda pero hay buenas noticias para ustedes el próximo jueves está arribando nuevo cargamento esta vez no te lo pierdas y allá van los muchachos a comprar sus zapatillas y cada uno de esos que está siendo manejado si tú lo entrevistas ¿qué dice? soy libre soy libre yo hago lo que se me da la gana tú no haces lo que se te da la gana tú haces lo que se le dio la gana al que hizo la campaña ojalá el mundo fuera solamente zapatillas el veloz ese es el mismo mundo que mete a miles y miles de chicas peruanas en relaciones de lesbianismo ese es el mismo mundo que mete a miles y miles de chicas peruanas en la tragedia del aborto con el mismo marketing tú eres dueña de tu cuerpo recuerda recuerda no se te olvide jamás no permitas que ninguna religión decida sobre tu cuerpo y es estúpido partiendo de la base de que el feto no es parte del cuerpo de la mujer partiendo de esa base es estúpido es mentiroso es anticientífico pero como las actrices y como los personajes representativos y como todas las tontas a las que les ponen cuidado las niñas repiten lo mismo ahí va la niña peruana a hacerse el aborto ojalá todo se quedara en zapatillas el veloz y tú le preguntas a ella ¿y tú por qué vas a abortar? es mi decisión fue lo que yo quise yo soy libre yo hago lo que se me dé la gana no estás al servicio triste marioneta peruana estás al servicio de quien te metió esas ganas y de quien hace contigo con tu cuerpo con tu salud y con tu futuro lo que le parece así de sencillo entonces este tema de la libertad es muy importante en ese sentido hay que acabar con el asunto de lo de las ganas hay que acabar con ese tema hay que hacerle ver a la gente que eso no es libertad hay que hacerle ver a la gente que eso es un engaño y un engaño que realmente destruye pero hay otro aspecto sobre la libertad que también hay que destacar dijimos que lo primero es la gente interpreta libertad como hacer lo que se me dé la gana lo segundo es lo mismo que decíamos de la tolerancia y después ¿dónde queda la libertad? después ¿dónde queda? si tú estás en Canadá por ejemplo que es de los países por los que yo más oro porque lo que está sucediendo en Canadá es simplemente abominable sobre todo con los niños si tú estás en Canadá y en el colegio ponen a tu hijo por ejemplo a que escriba un cuento sobre cómo es vivir en un hogar homosexual para que el niño acepte o sea como sea como sea el niño tiene que aprender a aceptar que debe haber hogares homosexuales y tú como papá te quejas te pueden quitar a tus hijos no usted no tiene derecho a quejarse no tiene derecho a quejarse ¿dónde está la libertad? si tú vas y te quejas porque la profesora en el colegio puso a tu hijo a que escribieras un cuento de un niño que vive con dos papás o con dos mamás si tú te quejas al colegio si tú insistes en el colegio tienes riesgo de que te quiten a tus hijos esa es la libertad entonces esto es muy importante es muy importante que ustedes lo hagan saber porque la gente es tonta y la gente cree que simplemente es mira que tanto problema démosle permiso a esos tipos que se casen pues yo no yo no haría eso la mayor parte de los católicos irresponsables que yo conozco toman esa postura no pues mira yo que te puedo decir yo yo no haría eso pero si no se meten conmigo problema de ellos a varias de mis amistades masculinas y femeninas les he hecho esa pregunta me acuerdo del caso de una amiga por el ambiente en el que ella está no voy a decir ni siquiera donde trabaja le pregunté oye este tema homosexual está muy fuerte ahí donde tú estás y me dice ella la verdad sí fuerte bastante fuerte hay profesiones hay actividades hay lugares donde eso se mete con muchísima fuerza mucho más de lo que uno puede pensar y le decía yo ¿y tú qué piensas de eso? decía ella mientras no se metan conmigo y para muchas personas ahí termina la discusión es decir si hay por allá un poco de lesbianas que tienen sus reuniones que tienen sus noviazos que tienen sus peleas mientras no se metan conmigo mientras me dejan a mí ser mujer como yo entiendo ser mujer no tengo problema qué ingenuas ay qué ingenuas que son qué ingenuas qué tontas útiles ya se metieron contigo ¿a qué te refieres? ninguna de esas mujeres me ha hecho a mí ninguna propuesta ni que me la hicieran al fin y al cabo no me van a poder obligar pues si alguna de ellas se les ocurre hablarme de eso yo le digo mira no estoy interesado yo seré muy respetuosa y muy corriente le diré mira no estoy interesada conmigo no y ya ahí termina ahí termina ay pobrecita ahí termina y tú quieres tener un hogar claro de hecho tengo mi novio nos queremos hay plan de matrimonio ¿en qué mundo van a ser educados tus hijos? ¿en qué mundo van a ser educados tus hijos? entonces ya hay protestas en algunos colegios en Estados Unidos porque las cartillas de educación sexual consideran que hay que darle información sexual a los niños completa entonces la educación sexual vamos a suponer que empieza a los 8 o 9 años de edad ¿qué debe decirsele por ejemplo a un niño o una niña vamos a suponer una niña una niña a los 10 años 11 años de edad pues es normal que sepa cómo se hacen hijos bien vamos a suponer que esa es la educación sexual pero entonces los del lobby gay ¿qué dicen? un momentico esa no es la única expresión de sexualidad las niñas tienen que saber también cómo se aman las lesbianas claro porque ser lesbiana es tan natural es tan normal como tener un marido por consiguiente las cartillas tienen que enseñarles a las niñas cómo se estimulan las lesbianas cómo hacen el amor las lesbianas y entonces la que decía mientras no se metan conmigo ¿dónde crees que van a estudiar tus hijas? por ahora este tipo de depravaciones sucede más en los colegios privados que en los colegios públicos perdón que en los colegios privados por ahora pero ustedes y yo sabemos para dónde van las cosas en España por ejemplo ya ha habido unos intentos de verdadero asalto porque no hay otro nombre que se pueda dar de verdadero asalto asalto a las instituciones educativas privadas que tienen que dar tal cartilla de educación sexual y por supuesto es muy importante que los niños que los niños sepan que es normal enamorarse de otro niño y los niños tienen que saber cómo es el sexo entre hombres entonces hay que explicarles a los niños cómo es el sexo anal para que ellos entiendan muy bien cómo se aman los homosexuales y esta boba diciendo mientras no se metan conmigo tonta tonta te aseguro que son más preciosos para ti tus hijos que incluso tu propia vida y ya sabes lo que le van a hacer a tus hijos entonces la gente que habla de libertad cree que simplemente asunto de dejar que un fragmento de la población un pequeño fragmento de la población ellos creen eso que es dejar que un pequeño fragmento de la población viva como quiere vivir no no es un pequeño fragmento es el cambio de la estructura legal de todo un país y es el cambio del sistema educativo de todo un país detrás de eso es de lo que van no no es únicamente que por ahí dos o tres hombres vivan como quieren vivir y que por ahí hay unas parejas raras de mujeres que bueno ellas harán allá sus cosas yo ni sé que hacen no 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 es un asunto que se quede allá ese asunto es la ley de todo un país entonces tú quieres que a los 10 a los 11 años tu hija esté enterándose de ese tipo de cosas ese es el mundo que tú quieres esa es la educación que tú quieres esa es la pregunta que hay que hacerse eso es lo que viene detrás de esto eso es lo que está detrás de esa palabra libertad entonces hay que entenderlo hay que entender a qué está en dónde estamos entrando qué es lo que está sucediendo eso hay que tenerlo suficientemente claro cuando te llegan con la palabra libertad y ondean su bandera no palabras bandera llegan con la palabra libertad tú no quieres una sociedad más libre que cada uno haga lo que quiera bueno vamos a hacer con tus hijos lo que nos dé la gana demasiado tarde ya lo probaste demasiado tarde mis amigos irlandeses que paro que caro van a pagar ante Dios por voto popular por referéndum se aprobó en Irlanda este mismo exabrupto que caro lo van a pagar que caro pero la gente no sabe lo que está votando la gente no tiene conciencia de esto no sabe de esto pero bueno nosotros hacemos nuestra parte y oramos y entendemos que este es un combate cultural donde siempre respetaremos a las personas siempre pero las ideas hay que debatirlas y algunas veces hay que derribarlas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu Amén